qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dan a muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 1104 de ganagol empezamos con el primer partido de la copa libertadores fase de grupos jornada 4 donde se enfrentará alianza lima de perú contra cerro porteño de paraguay alianza en su último cinco partidos ha ganado tres perdido uno y empatado uno cerro porteño ha ganado cuatro y empatado uno alianza lima como local ha ganado cuatro y empatado uno cerro porteño como visita ha ganado cuatro y perdido uno tres enfrentamientos les ha ganado cerro porteño y una vez alianza y una vez han empatado y en su grupo cerro porteño se encuentra en la oposición tres con cuatro puntos alianza lima en la oposición cuatro con dos puntos y en su y en sus ligas alianza lima en perú se encuentra en la oposición cuatro con nueve victorias cero empate cinco derrotas cerro porteño en paraguay tiene nueve victorias cinco empates una derrota las votaciones del encuentro alianza lima lleva a la delantera con un 62 por ciento y los miembros son local 238 empate 320 visita 3 10 en este encuentro mi pronóstico es local o empate seguimos con el encuentro del colo colo de chile contra fluminense de brasil colo colo en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganados y perdido uno fluminense ha empatado dos ganados y perdido uno colo colo como local ha ganado tres empatado ni perdido uno fluminense como visita ha ganado uno perdido dos y ha empatado dos un enfrentamiento y lo ganó fluminense por un marcador de 2-1 fluminense en su grupo se encuentra en la oposición uno con cinco puntos colo colo en la oposición dos con cuatro puntos y en sus ligas colo colo en chile se encuentra en la oposición siete con cinco victorias dos empates cuatro derrotas fluminense en la serie en brasil se encuentra en la oposición 16 con una victoria de dos empates dos derrotas las votaciones del encuentro fluminense lleva a la delantera con un 52 por ciento y los mami son local 250 empate 325 y visita 280 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de san lorenzo de argentina contra independiente del valle de ecuador san lorenzo en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ha empatado dos independiente del valle ha ganado tres perdido uno y ha empatado uno san lorenzo como local ha perdido uno empatado uno y ha ganado tres independiente del valle ha ganado uno y ha empatado cuatro sus últimos cuatro enfrentamientos del valle ha ganado en una ocasión han empatado en dos y una vez ganó san lorenzo y en su grupo independiente del valle se encuentra en la posición dos con cuatro puntos y san lorenzo en la posición cuatro con un punto san lorenzo en su liga todavía no inicia su torneo en argentina y va a iniciar en la posición 23 y independiente del valle en su liga en ecuador se encuentra en la posición dos con 25 puntos las votaciones del encuentro independiente del valle lleva a la delantera con un 50 por ciento y los mami son local 210 empate 325 visita 375 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos ahora con los partidos de la copa sudamericana fase de grupos jornada 4 donde se enfrenta el deportivo garcilazo de perú contra el lanús de argentina garcilazo en sus últimos cinco partidos ha empatado tres ganado uno y perdido uno lanús ha ganado dos perdido dos y ha empatado uno deportivo garcilazo como local ha empatado dos perdido dos y ganado uno lanús como visita ha ganado tres perdido uno y ha empatado uno un enfrentamiento y lo ganó lanús por un marcador de 21 en su grupo lanús se encuentra en la posición 1 con 7 puntos deportivo garcilazo en la posición 3 con 4 puntos y en su liga garcilazo en perú se encuentra en la posición 14 con 13 puntos y lanús todavía no inicia su torneo y va a iniciar en la posición 18 las votaciones del encuentro lanús lleva a la delantera con un 41 por ciento y los mami son local 270 empate 330 visita 260 en este encuentro en mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de bragantina de brasil contra el racing club de argentina bragantina en sus últimos bragantina en sus últimos cinco partidos ha empatado tres y ganado dos y racing ha perdido uno y ganado cuatro bragantina como local ha empatado uno y ganado cuatro racing club como visita ha ganado cuatro y perdido uno un enfrentamiento y el racing lo ganó por un marcador de 3-0 hasta el momento racing en su grupo se encuentra en la posición 1 con 9 puntos bragantina en la posición 2 con 6 puntos bragantina en su liga en la serie en brasil se encuentra en la posición 5 con 9 puntos y racing club todavía no inicia su torneo está va a iniciar en la posición 20 las votaciones del encuentro bragantina lleva a la delantera con un 43 por ciento y los mami son local 225 empate 360 visita 3 en este encuentro mi pronóstico es empate o visita seguimos con el encuentro de nacional potosí de bolivia contra fortaleza de brasil nacional en sus últimos cinco partidos los ha perdido y fortaleza empatado tres y ganado dos nacional potosí como local ha perdido uno empatado uno y ganado tres fortaleza como visita ha empatado uno ganado dos y perdido dos un enfrentamiento y lo ganó fortaleza por un marcador de 5-0 fortaleza se encuentra hasta el momento en la posición 1 con 9 puntos nacional potosí en la posición 4 con un punto en su liga nacional potosí en bolivia se encuentra en la posición 5 con 4 victorias 2 empates 2 derrotas fortaleza en la posición 12 con una victoria 3 empates 0 derrotas las votaciones del encuentro fortaleza lleva a la delantera con 59 por ciento y los mami son local 215 empate 350 visita 3 25 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de unión comercio contra adet arma de la liga 1 en perú jornada 15 unión comercio en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos adet ha ganado tres empatado ni perdido uno unión comercio como local ha perdido tres empatado ni ganado uno adapta adet tarma como visita ha ganado dos y perdido tres dos enfrentamientos una vez lo ganó adet y una vez unión comercio hasta el momento adet se encuentra en la posición 5 con 24 puntos unión comercio en la posición 18 con 7 puntos las votaciones del encuentro adet lleva a la delantera con 75 por ciento y los mami son un local 2 90 empate 3 visita 250 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de chávez contra famalicao de la liga en portugal jornada 33 chávez en sus últimos cinco partidos ha empatado tres ganado uno y empatado uno famalicao ha ganado uno perdido dos y empatado dos chávez como local ha perdido cuatro y empatado uno famalicao como visita ha perdido tres empatado ni ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión tres ganó famalicao y una vez chávez hasta el momento famalicao se encuentra en la posición 8 con 39 puntos chávez en la posición 17 con 23 puntos las votaciones del encuentro famalicao lleva a la delantera con un 50 por ciento y los mami son local 260 empate 330 visita 262 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del silkerburg contra arus partido correspondiente a la final de la copa en dinamarca van a jugar en un estadio neutral silkerburg en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno arus ha perdido tres empatado ni ganado uno silkerburg como local ha perdido dos ganados y empatado uno arus como visita empatado uno perdido dos y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez ganó arus y una vez silkerburg partidos totales 10 victorias para silkerburg han empatado en siete ocasiones nueve victorias para arus y este es el esquema del eliminatorio a los equipos que han dejado en el camino y en sus ligas en dinamarca silkerburg se encuentra en la posición 6 con una victoria dos empates tres derrotas arus en la posición 5 con cero victorias dos empates cuatro derrotas las votaciones del encuentro arus lleva a la delantera con 59 por ciento y los miembros son local 270 empate 325 visita 255 en este encuentro mi pronóstico es empate o visita seguimos con el encuentro de odense contra el ligby de la superliga en dinamarca odense en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ha empatado dos ligby ha ganado uno ha empatado tres y perdido uno odense como local ha perdido los últimos cinco partidos libic también como visita ha perdido los últimos cinco partidos los últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez la gobernó al ligby y una vez odense partidos totales 16 victorias para odense han empatado en seis ocasiones seis victorias para ligby ligby se encuentra en la posición 3 con 29 puntos odense en la posición 5 con 26 puntos las votaciones del encuentro hasta el momento odense y ligby llegan el 44 por ciento y los miembros son local 2 empate 340 visita 360 en este encuentro mi pronóstico es local o empate seguimos con el encuentro de derry city contra bohemias de la liga en irlanda jornada 15 terry city en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganados y perdido uno bohemias ha perdido dos empatado un y ganado dos derry city como local empatado uno ganados y perdido dos bohemias como visita ha perdido tres y ganado dos los últimos cinco enfrentamientos bohemias ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ganó derry city partidos totales 26 victorias para derry city han empatado en 11 ocasiones 11 victorias para bohemias terry city se encuentra en la posición 3 con 24 puntos bohemias en la posición 5 con 20 puntos las votaciones del encuentro de derry city lleva a la delantera con un 48 por ciento el nombre es un local 162 empate 375 visita a 550 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de galway con desligo river de la liga irlanda jornada 15 galway en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y empatado tres desligo river ha ganado uno perdido dos y empatado dos galway como local empatado dos perdido uno perdido dos y ganado uno desligo river como visita perdido tres y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en cuatro ocasiones y una vez ganó esligo river partidos totales dos victorias para galway seis empates y cuatro victorias para esligo river galway se encuentra en la posición 4 con 20 puntos esligo river en la posición 8 con 17 puntos las votaciones del encuentro galway lleva a la delantera con un 41 por ciento los movimientos son locales 191 empate 3 visita 475 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de carne en afrón contra cardiff de la liga en gales carner for en sus últimos cinco partidos ha empatado uno ha ganado uno y perdido tres cardiff ha perdido cuatro y ganado uno carner for como local ha empatado uno perdido dos y ganado dos cardiff como visita ha ganado uno perdido tres y ha empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos cardiff ha ganado en una ocasión dos empates y dos veces ganó carner for partidos totales 11 victorias para carner for han empatado en dos ocasiones tres victorias para cardiff y en su liga carner for se encuentra en la posición 6 con dos victorias cuatro empates cuatro derrotas cardiff en la posición cuatro con una victoria dos empates siete derrotas las votaciones del encuentro carner for lleva a la delantera con un cincuenta y cuatro por ciento de los memes un local 231 empate 362 visita 271 en este encuentro mi pronóstico es local o empate seguimos con el encuentro de alfa hija contra alfa te de la liga en arabia saudita alfa alfa hija sus últimos cinco partidos ha ganado tres y perdido dos alfa te ya empatado dos periodos y ganado dos alfa ajea ha ganado tres perdido uno y empatado uno como local alfa tae como visita ha perdido tres ganado uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos alfa hija ha ganado en tres ocasiones y dos empates partidos totales cinco victorias para alfa hija han empatado en dos ocasiones cuatro victorias para alfa tae alfa te se cuadra en la posición 7 con 41 puntos alfa guía en la posición 9 con 41 puntos las votaciones del encuentro al mate lleva a la delantera con un 40 por ciento y los memes un local 240 empate 360 visita 238 en este encuentro mi pronóstico es un local y a continuación les muestro los resultados de la del programa 1103 para que lo vayan comparando con los suyos y rango de goles fueron 46 en lo personal nada más logré seis aciertos ni modo suerte para la próxima espero que ustedes ha sido mejor que a mí y eso son los ganadores hubo 9 con 12 114 con 11 y 663 con 10 a todos ellos felicidades que lograron su premio que a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda opción y recordarles que toda esta información que les proporcionó ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que esta información sea la base para llena de sus quinielas ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien a todos esta mitad de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte